Hola queridos niños y niñas de los cuartos básicos del colegio Marcelino Champañat. Los invito a esta fase 4 en la clase 5 y es de repaso, ya porque ya vamos terminando nuestro año escolar. Así que con la fase 4 terminamos. Los invito a ver el objetivo de hoy. Vamos a recordar la clase 2 de la fase 4. El objetivo de hoy es conocer el ejercicio del derecho a la participación en el ámbito escolar. Lo repito entonces, conocer el ejercicio del derecho a la participación en el ámbito escolar. Y nos preguntamos, ¿qué significa para ustedes participar? ¿Cuándo participan los niños y niñas en el colegio? ¿Por qué será tan importante participar? Y esto usted lo puede conversar con los adultos que tenga ahí a su alrededor, cerquita, cuando esté mirando este video. ¿Ya? ¿Qué significa para usted participar? ¿Cuándo participan los niños y niñas en el colegio? ¿Y por qué será tan importante participar? Los invito a oír alguna de sus propias respuestas. Ya, también tengo otra palabra que es con participación. Participar en algo que tú quieres, o sea, él piensa que se lo va a ganar fácil, pero él en realidad se lo tiene que ganar con esfuerzo. Bueno, ya, tú hablas de intervenir en algo donde signifique esfuerzo, ¿sí? Luna. ¿Actuar junto con otras personas? Ya, muy bien, sí. Sí, tiene que ver con la interacción, ¿cierto? Con la interacción y con lo que yo puedo relacionarme con otras personas. Muy bien, Luna. Cuando la profesora te pregunta algo y tú tienes que responderla, con otros compañeros estás participando también. Muy bien, Jacob. Antes de seguir avanzando, les voy a invitar a ver dos videos que tienen que ver con la participación de usted, ya sea en el ámbito escolar o también puede ser en el ámbito social. Pongan mucha atención. Nos deben escuchar porque o si no, como que los niños se empiezan a sentir invisibles y como que sienten que nadie los crezca. Este derecho está bien porque los niños algunas veces no son escuchados y los niños necesitan la atención de los mayores. Derecho a participar, opinar y ser escuchado. Derecho a participar, opinar y ser escuchado. ¡Suscríbete! 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 Para la tarea de hoy me tienen que responder sólo esta pregunta ¿En que ocasiones participa en el colegio? Dénme una respuesta recuerde poner fase 4 clase de repaso y la manda a mi correo les envío un abrazo grande y no me quiero despedir antes de felicitar a todos a todos los niños y las niñas que han enviado muchos de sus trabajos y que van al día les comento que desde hoy ya pueden ir descansando porque ya estamos terminando el año solo los que deben algunos trabajos pendientes solo los que tienen trabajos pendientes son aquellos que debieran quedarse en el ámbito pedagógico para poder ponerse al día ya les mando un abrazo grande grande y nos veremos pronto adiós